Ya se fue compas, ¿dónde andas Connie? Venga, acá me hace bola Ahora Gaby, ahora Gaby Para mi madre Qué hermoso cariño Ahí le va, jefita Qué hermoso cariño Que Dios me ha mandado Pa' ser destrado nomás para mí Precioso regalo Precioso regalo Que el cielo ha llegado Y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño Qué hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete contento e infeliz No puedo evitarlo Ni quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado Nomás para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete contento e infeliz No puedo evitarlo No puedo evitarlo Ni quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado Nomás para mí Y el aplauso para Diego Porque cantó más bonito Qué gran día Gracias